¡Hola! El video del día de hoy, espero que mi voz alcance el volumen suficiente para ignorar el ruido tan molesto que hace allá afuera, no sé, todos mis vecinos se pusieron de acuerdo para construir sus casas, espero que no me lo tomen a mal, qué bueno que estén haciendo sus buenas construcciones y su mantenimiento de su humilde hogar, no sé si sea muy humilde, la verdad nunca ha entrado a su casa. ¿Qué? Vamos con el video del día de hoy. Perdón si me voy, pero es que hace mucho que no grabo, los videos anteriores ya estaban previamente filmados, así que hace un buen rato que no hablo face to face con la cámara y si se me olvidó cómo hacerlo, pues perdón. Pues bueno, me pinté el cabello de naranja según esto, pero pues ya está, me salió el raíz y ¿qué más hice? ¡Ay! me pinté aquí de rojo, quítale. También he estado en la escuela, he hecho varias cosas, proyectos, empecé a pintar tenis, jejeje. En mi último video hice cómo pintar tenis de Toy Story y pues sin querer, queriendo, se me hizo un negocio, he hecho varios, ya perdí la cuenta. No sé a dónde va a llegar este proyecto, pero espero que lejos, si no, no lo hubiera empezado. Y por aquí dejo el Instagram de mi marca nueva de tenis y accesorios y cosas que pinto yo a mano. Ok, bueno, entonces ya, empiezo. Eso es lo que ha pasado en mi vida los últimos días y pues el día de hoy voy a hacer este video en donde muestro cómo hago mi eyeliner. Y me lo pidieron dos personitas, Arely S.H.T., cliente frecuente, yo te voy a dar tarjeta de puntos. Y María del Refugio Garza, muchas gracias. Gracias, este video me lo pediste hace un mes. Más. Mejor, más vale, más vale tarde que nunca. Hice mis anotaciones para que no se me vaya el hilo del video. Tengo aquí unos puntos que yo creo que son importantes para hacer el eyeliner, así que los vamos a practicar. Número 1. Conoce tu ojo. Para conocer tu ojo, primero debes de identificar qué tipo es y para esto te voy a mostrar estos que encontré. Ojos almendrados. Este tipo de ojos es la forma más común. Su nombre se debe a la forma parecida que tiene con las almendras. Si tienes una forma como esta, eres muy afortunado porque cualquier estilo de maquillaje te sienta bien a los ojos normales, entre comillas, o almendrados. Otra característica especial es que los bordes externos de este tipo de ojos se inclina hacia arriba. Ojos juntos. Una característica para reconocer este tipo de ojos es que tiene una distancia un tanto estrecha entre sí cuando esta es menor a la extensión de un ojo. Es decir, que los ojos son juntos. En pocas palabras, es una cuestión de proporción. Este tipo de ojos les queda perfecto los delineados de la mitad para afuera. Ojos hundidos. Una característica súper sencilla de reconocer es que por lo general el párpado tiene tendencia a ser más prominente en el borde externo que en el interno. Este tipo de ojos es lo opuesto a los ojos prominentes o saltones. En pocas palabras, presenta una sombra o bolsa aparente en la esquina interior de los ojos. O un hueco debajo del hueso de la ceja. Ojos saltones o prominentes. Son conocidos comúnmente como ojos saltones por su prominencia. Es decir, abultamiento o elevación con respecto a nivel de rostro. A este tipo de ojos les conviene un delineado completo. Ojos asiáticos. Este tipo de ojos son más pequeños que las demás formas. La idea con el maquillaje es hacerlos lucir más grandes y a su vez darle profundidad. Los pliegues de los párpados no son visibles, por lo que generalmente se ve un espacio mayor entre la ceja y los ojos. Ojos caídos. Ojos caídos tienen esta apariencia cuando el párpado móvil parece ejercer peso sobre el ojo estando abierto. Ojos separados. Se podría decir que son fáciles de reconocer ya que son opuestos a los ojos estrechos o juntos. En pocas palabras, son ojos que se ven pequeños con respecto al resto de los rasgos faciales ya que la distancia que los separa es mayor que la extensión de un ojo. Ojos pequeños. Son ojos que tienen un tamaño reducido o pequeño con respecto al resto de los rasgos faciales. La idea es hacerlo lucir más grande visualmente. Número 2. Escoge tu arma. Es muy importante identificar los tipos de delineadores, no solo para ver con cuál te puedes acomodar más, también para lograr diferentes estilos de delineado. Primero tenemos el delineado en lápiz. Este no logra un trazo perfecto, pero se utiliza para obtener un efecto ahumado. Sombra con pincel. Este se utiliza muchas veces cuando no se trae un delineador a la mano, o igual que el anterior para lograr un efecto ahumado. Delineador en plumón. Este delineador es de los más sencillos de utilizar, pero el único malo es que se secan muy rápido y puede ser que se corra entre las líneas de expresión. Delineador en gel. Con este producto puedes obtener los trazos más oscuros y marcados, pero debes de saber manejar el producto e hidratarlo de vez en cuando con aceites. Delineador en líquido con punta de fieltro. Este delineador tiene buen color y precisión, pero también al no ser flexible no logra las líneas tan delgadas. Delineador líquido de pincel. Este delineador es muy preciso porque tiene un pincel que deja maniobrar las líneas y hacer los trazos más delgados. En este caso con el delineador que me siento más cómoda es uno de pincel. Siento que es más fácil tener unos trazos más perfectos y delicados porque literal es como una brocha sobre un lienzo. Puede ser que tú estés más cómoda con otro, es cuestión de que pruebes. Previamente yo ya me hice algo muy básico en los ojos. Primero me puse una sombra vainillita clarita y después difuminé un poquito del blush que estoy utilizando que es de un color entre rosa y salmón, bajito. Estas sombras son muy básicas como para que el delineador sea más potente y el que resalte en el look. Como estos delineadores tengo en varios colores, tengo en azul, tengo en blanco, tengo en café. El café lo utilizo muchísimo para mi diario. El negro es para cuando quiero que se me vea un poco más dramático el delineador, pero normalmente utilizo de colores para que se vea diferente. En el video pasado estaba utilizando un delineador color rojo y normalmente me gusta experimentar con mi maquillaje un poquillo. El punto número 3, la técnica. Aquí es cuando entro yo y te voy a mostrar exactamente cómo es que yo hago mi delineador. Los pasos a seguir y pues sí, te voy a hacer zoom a mi cara. ¡Hola! Entonces como estaba diciendo, en el punto número 2 existen diferentes tipos de ojos. El mío es párpado caído. A lo mejor por mi edad no se nota muchísimo, pero con los años a lo mejor se me va a notar. A lo mejor recurro al botox, quién sabe, nunca digas, ¿no? Puedo identificar que tengo párpado caído porque al abrir el ojo puedo ver que mi párpado superior tapa un poco al párpado móvil. El error que cometen muchas chicas es iniciar desde aquí y subir y eso no le queda bien a muchas personas. Y cuando uno abre el ojo se le ven como que literal unos pititos saliendo y eso no está padre. Así que en mi caso particular yo inicio desde aquí, derecho, como que imaginando un puntito acá, acá. No solamente hay diferentes tipos de ojos, también de delineados, puede ser grueso, delgado, a la mitad del ojo, completo, egipcio, hay muchos tipos de delineados. Pero voy a mostrar como que uno básico y algo también muy importante es que recargues tu codo y puedas tener seguridad en tu mano. También lo que hago con este dedo meñique, toco mi cara para tener más precisión. Y poco a poco empiezo a rellenar. Ahora, este es un estilo de delineado que podrías utilizar para diario, es algo sencillo. Puedes utilizar sombra más pesada en todo el ojo como un café más fuerte y un poco de delineado en los extremos y eso ya sería todo con pestañas y ya. Ahora, si tú sientes que el delineado nunca te queda parejo, puedes iniciar primero con estas líneas base para ver si están parejas y después haces todo lo demás. Para un delineado más clásico es seguir poco a poco la forma del ojo. Poco a poco, trazos pequeños pero seguros. Y de esta forma tú empiezas a hacer lo que sí más grande, o sea, ancho, más largo, pero pues aquí el truco es saber cuándo parar. Y ahora, por ejemplo, que tú dices, ay, o sea, sí, según yo lo intenté pero no me quedó perfecto el delineador. No te preocupes, no hay más que con una brochita plana y con corrector o tu base, pones un poquito en tu mano y corriges. Así literal como si fuera un corrector o una goma. Y aquí en esta parte es cuando puedes experimentar con color o con largo o con ancho. Demasiado ancho a veces se ve medio raro, pero pues también es cuando intentas emparejar uno y después el otro y después el otro y terminas. Un delineado que parece sombra negra, así que suerte. Y por último, el número cuatro es práctica. Una y otra y otra vez, cuantas veces sea necesario. Yo sé que parece broma, pero algo que puedes hacer para ayudar a practicar y no precisamente en tu cara una y otra vez, es hacer planas, ¿sí? Planas como si fueras en ella chiquita de la primaria. Simplemente dibujas como boliguitos. No tiene que ser perfecto, puesto que ningún ojo es perfecto, pero tiene que dar la idea. Obviamente no va a ser lo mismo hacer planas porque pues como su nombre lo dice, es una superficie plana y pues tu ojo obviamente está en tercera dimensión. Vamos a tomar un plumón permanente. ¿Por qué? ¿Por qué un plumón permanente y no una pluma? Porque el plumón tiene tinta igual que un delineador, así que se acerca más a la experiencia del delineado. ¿Ok? Entonces como yo mostré hace un rato, inicio desde la esquina del ojo hacia afuera. Encontramos la parte más alta del ojo y juntamos y rellenamos. Repetimos la esquina hacia afuera, la parte más alta del ojo y hacemos la puntita delgada, rellenamos. Y con trazos pequeños creamos el resto del delineado. Yo no tardé un día en saber cómo delinearme y con esta práctica aprendí muchas cosas como por ejemplo la forma de mi ojo, qué tipo de delineador es con el que me adapto más, ese tipo de cosas. Y ya, si tienes alguna pregunta no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, sí o sí te voy a contestar. ¿Ok? Pero antes de que te vayas quiero recordarte que te puedes suscribir picándole en el botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y activa las notificaciones picándole a la campanita para que te avise cuando suba el siguiente video. ¿Ok? Y pues ya, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye.